Hola a todos, estamos con la tercera parte del manga narrado de Golden 23 y seguimos en el proceso de formación de la selección que busca clasificar a las olimpiadas. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click al enlace que dejo en la descripción. Antes de comenzar, queremos avisar algo que ya hemos dicho, y es que YouTube está ocultando nuestros videos a tal punto que estamos perdiendo casi el 70% de nuestras viejas visualizaciones y muchos de nuestros suscriptores no se enteran cuando sacamos nuevos videos. Sumado a eso, solo el 30% de nuestras vistas son de gente que está suscripta, lo que implica que posiblemente en algún momento YouTube dejará de recomendarte nuestros videos. Hacemos un trabajo que nos consume muchas horas de estar sentados frente a la PC editando, y queremos que valga la pena y llegue a nuestro público. Por ese motivo te pedimos que te suscribas, que dejes un like, que actives la campana para saber cuándo sacamos videos y para ayudar a que el algoritmo de YouTube deje de ocultarnos. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. El siniestro plan de los delanteros daneses Sin importar que en Japón estén concentrados en clasificar a las Olimpiadas, el mundo sigue girando, y en Brasil el torneo local sigue en camino, y hoy estamos en un partido que enfrenta a Vasco da Gama contra Flamengo. El entrenador Gama había decidido ir a ver a Yuji Soga para evaluar sus habilidades, ya que hace mucho tiempo no lo veía jugar y tenía que saber en qué situación se encuentra para poder convocarlo a la selección. Soga demuestra que gracias a su altura y capacidad de salto, puede imponerse en el juego aéreo frente a todos sus rivales sin ningún problema. El entrenador logra notar que ha mejorado mucho en comparación a sus viejas épocas, y hoy ya no es el mismo joven que alguna vez conoció. El día en que Suasa fue transferido desde Sao Paulo a Barcelona, la noticia fue tapa de todos los periódicos deportivos, pero Gamo recuerda perfectamente que en esa misma oportunidad se informó, en una esquina muy pequeña, que otro jugador japonés de apenas 20 años lograba firmar contrato con Vasco da Gama. Lamentablemente, él pasó totalmente desapercibido para todos. Varios años antes, en una época previa a la formación del Real Japan XI, Gamo fue a ver un partido entre equipos de la J2, la segunda liga japonesa. En ese encuentro participó un joven Soga, caracterizado por su gran altura pero falto de habilidades a la hora de dominar el balón. Su especialidad era cabecear mejor que los demás en las jugadas aéreas. Lamentablemente no tenía control suficiente y eso le jugaba en contra. Finalmente no fue considerado por ninguno de los equipos de la J League y no logró cumplir su sueño de ser profesional. Aún así, llamó la atención del entrenador Gamo, quien vio potencial en él, y consideró que, con el debido entrenamiento, podría ser una pieza fundamental para Japón en el futuro. Así, fue como cambió su posición de delantero a defensor y, con la ayuda del entrenador Kira, se enfocaron, en aquellas épocas del Real Japan XI, en hacerlo formar parte del equipo que sería la sombra de la selección titular japonesa. Pero un día, cuando Kasami y Furukawa decidieron dejar su lugar para probar suerte en la selección de futsal, Soga anunció que él también haría lo propio, yendo a intentar mejorar en Brasil tal como lo hizo Tsubasa. Prometiendo que haría todo lo posible para lograr detener a los mejores atacantes sudamericanos y que cuando haya perfeccionado sus técnicas, volvería para ser miembro de la selección. Es así, como luego de varios años, Gamo decidió venir a comprobar los avances que hizo su viejo discípulo y se ha llevado una gran sorpresa. Logra detener a los rivales con gran facilidad, recupera el balón y arma jugadas para iniciar los contraataques de manera rápida. Ya no es aquel jugador que solo sabía cabecear. Hoy tiene muchas más habilidades que antes y es seguramente por eso que se las arregló para ser un profesional en una liga tan competitiva como la brasileña. Su sueño de ser profesional se ha cumplido en Brasil, tal como sucedió con Tsubasa, y ahora que Gamo ha visto su nivel, puede formalmente ofrecerle ser parte de la selección que apuntará a clasificar a los Juegos Olímpicos. Después de todo, por eso ha viajado específicamente a este país. Aún así, y contra todo pronóstico, durante esa misma noche, Soga decidió que lo mejor sería rechazar la oferta de unirse a la selección. Después de todo, él considera que aún no ha alcanzado su máximo nivel y siente que es demasiado pronto para él tomar un desafío tan grande. Sumado a eso, también aclara que acaba de convertirse en profesional hace poco y siente que aún no ha logrado nada importante como para merecer un lugar en el conjunto nacional. Aún tiene muchos rivales que lograr derrotar antes de considerarse digno. Él no está apurado por dar el salto. Quiere hacerlo de a poco y con seguridad, ya que su máximo deseo es ser un miembro titular el día en que le toque disputar la Copa del Mundo con la selección. Por lo tanto, le promete al entrenador que no se rendirá y seguirá progresando para cuando llegue ese día. Habiendo terminado la cena, se despiden, afirmando que esta no será la última vez que se vean, ya que el defensor hará todo lo posible para que su sueño se haga realidad. Sin embargo, el entrenador Gamo sabe que Soga está equivocado, y aunque entiende su motivación, siente que él mismo no se da cuenta de su gran proceso y sus actuales habilidades. Y si bien respetará su decisión y no le impondrá ir al campo de entrenamiento del entrenador Kira, está completamente convencido que para las olimpiadas su fuerza será necesaria, y lo verá dentro de los miembros convocados. Al mismo tiempo, en Japón, la selección de Dinamarca acaba de llegar con motivo del próximo partido mistoso en el que tendrían que enfrentar a los samurái. Es llamativa la vestimenta de algunos de ellos, y sobre todo su comportamiento tan disruptivo que tienen, ya que lo primero que hacen es ponerse a molestar a las empleadas del aeropuerto, a las cuales empiezan a pedirles sus números de teléfono y les piden que los acompañen para irse de fiesta. Su entrenador se ve obligado a retarlos en ese momento, ya que tienen un comportamiento por demás inapropiado, y sin dudarlo, se los llevan del lugar. También los critica por no usar la vestimenta oficial de la selección, y estos le dicen que no piensan hacerlo, ya que con esa ropa no llaman la atención de las mujeres y no podrán llevarse a ninguna con ellos, y ese era su objetivo. El entrenador no podía ocultar su malestar, pero no tenía otra alternativa más que llevarlos, ya que resultan ser los mejores delanteros de la selección. Ellos son Christian Sen y Haas, y son conocidos generalmente como el dúo de ataque danés, ya que debido a sus características, el equipo se centra en los ataques de estos dos únicos delanteros. Ese mismo día ha sido el último del duro entrenamiento impuesto por el entrenador Kira, y ha anunciado a los abatidos jugadores que en la siguiente jornada anunciaría la lista con los 23 seleccionados que enfrentarán a Dinamarca, mientras que los restantes deberán abandonar el campo de entrenamiento. Con la poca energía que le queda a los jugadores, logran levantarse y agradecer al entrenador por todo lo hecho, y aguardarán para saber si han sido elegidos para el primer partido de esta nueva etapa. Toda la noche le tomó el entrenador Kira tomar su decisión, pero al día siguiente tenía preparada la lista de los 23 jugadores convocados, y aquellos que no fueron elegidos debieron abandonar el predio de entrenamiento. Así que dando ahora el número final de jugadores, se dedicaron a entrenar con la mente puesta en su próximo rival, Dinamarca. Los medios pronto sacaron la noticia informando quienes jugarían el próximo encuentro con varias sorpresas como Kasami y Furukawa. Finalmente, los seleccionados son... Arqueros Kengua Kashimasu, Shusomori Saki, Itaichi Nakanishi Defensores Shun Mizugi, Makoto Soda, Hiroshi Shito, Ryo Ishizaki, Hanshi Urabe, Takeshi Kishida y Shingo Takasugi Mediocampistas Taro Misaki, Hikaru Matsuyama, Mitsuru Sano, Masao Tachibana, Kazuo Tachibana, Mamoru Izawa, Noboyuki Shumikura, Kotaro Furukawa y Shinosuke Kasami. Delanteros Shun Nita Kazuki Suarimachi Tepeiki Sugi Y Hashime Taki Ha llegado el día del partido y el público casi ha llenado el estadio, faltando una hora para iniciar el encuentro. Los jugadores salen al campo de juego para hacer trabajos de calentamiento y el público estalla de la alegría al ver a casi todas sus estrellas favoritas. Ante la ausencia de Tsubasa, esta vez todo estará a cargo de Misaki y compañía. Ellos serán los encargados de demostrar que el seleccionado japonés es un digno campeón del último mundial juvenil y ahora inician su camino para obtener por segunda vez en la historia una medalla olímpica en fútbol. Al mismo tiempo, en España, Zanae estaba sola en su casa ya que Tsubasa estaba entrenando en el Club Barcelona y es por eso que decide acercarse a Pinto para pedirle un pequeño favor, ya que necesitaba ir al hospital y necesitaba de un adulto que la acompañe, por lo que la madre del niño la acompañe ante su necesidad. ¿Acaso estaría enferma? Una vez finalizado el entrenamiento, Tsubasa emprende camino de regreso a casa y al llegar se encuentra con su esposa quien le cuenta que acaba de llegar del hospital y le tiene grandes noticias. Está embarazada, es decir que en pocos meses ambos serán padres. Tsubasa no podía creer esta noticia y corre a abrazar a Zanae con gran emoción, no esperaba esto y no podía ocultar su felicidad. Volviendo a Japón, ambos equipos se encuentran formados en el campo de juego ya que el partido está por iniciar y el público alienta a los locales. Aunque los viejos compañeros de Ishizaki se toman la molestia de recordarle que está entre los titulares casi por una cuestión de suerte, pero su enamorada, Yukari, le desea lo mejor. El padre de Misaki no puede olvidar a aquel niño que le mostraba sus dibujos hechos en la escuela, en los cuales contaba que su sueño era ganar una medalla dorada, ya que en algún momento estuvieron cerca de lograrlo, puesto que en las Olimpiadas de México 1968 habían logrado el bronce y a él le gustaría alguna vez darle el oro a su país. De la misma manera, Taro recuerda que ese mismo sueño lo compartió alguna vez con Tsubasa cuando eran compañeros en Nankatsu. Por lo tanto, su mejor amigo y compañero decidió que el objetivo sería de ambos y que juntos ganarían la medalla de oro y luego el mundial. Llega el momento de cantar los himnos y The Ghost Spellers ha sido invitado para entornar las estrofas del canto nacional, aunque los daneses demuestran ser poco respetuosos de esto a tal punto de mostrar aburrimiento hasta el final. Para el momento del saludo entre los equipos, todo transcurre normalmente hasta que Matsuyama, el capitán por Japón, llega a saludar a Haas y este decide que sería buena idea apretar fuertemente la mano del nipón para poder provocarlo desde antes del inicio del juego. Shito, al ver esta escena, ve un interesante desafío en frente suyo y por eso cuando llega su turno de saludar al delantero danés, le hace lo mismo como forma de devolver gentilezas. Y luego de dejar marcado quién manda, se lleva a su compañero lejos del lugar. Pero Christian Sen y Haas no dejarían pasar por alto esta ofensa, es más, acaban de decidir quién será su objetivo durante este partido. Ya se encuentran los 22 jugadores en sus respectivas posiciones. La futsal combi está sorprendida al ver el apoyo del público, algo inédito para ellos, y Misaki, sabiendo que este es su debut, se acerca para darles unas palabras de aliento. El, con la número 11, será el encargado de reemplazar a Tsubasa como armador del equipo. Matsuyama, con la cinta de capitán, será el líder del grupo. La defensa estará conformada por Ishizaki, Soda, Shito y Mizugi. El arco será protegido por Ken Wakashi Masu, y la delantera estará conformada por Jun Mita y Sorimachi. El referee da el pitazo inicial y Dinamarca inicia dando el primer movimiento del partido. Christian Sen se la pasa a Haas y este decide golpear fuertemente la pelota en su primera acción. La delantera de los daneses corre rápidamente antes que el balón comience a descender cerca del área rival, y Ken Wakashi Masu decide salir para atrapar el balón antes que comience el peligro. Pero Shito avisa que él irá al choque para frenar el primer ataque del partido. El jugador más grande de Japón salta para despejar el balón y los daneses sonríen sospechosamente ante esta situación. Christian Sen, Haas y Shito serán los protagonistas del primer duelo del partido. ¿Qué sucederá en este choque de titanes? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó lo que vieron, no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Es la mejor manera de ayudarnos. Agradezco a todos por acompañarnos en cada video y darnos su apoyo siempre. Pronto estaremos con la continuación de este manga narrado. Mientras tanto, y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Un chico fenomenal. Siente la zamba. Siente la zamba. Va el ritmo de la zamba. Va el ritmo de la zamba. El rumor es cierto. Este chico es sensacional. Despierta en mí la pasión.